Juan Patricio Mussi Tengo la suerte de haber sido intendente Pero yo casi nací hijo de intendente A los 8 años mi viejo era intendente Podés caminar por las calles de la salida Y por eso camina mi viejo también Pero podés caminar tranquilamente Solito con mis hijos o ando en bicicleta Mi viejo lleva 40 años Desde que ganó la primera vez Casi 40 va a cumplir ¿A vos te parece que pudo haber cagado gente Y seguir 40 años? Mi viejo empezó a estatizar La basura en los 90 Hoy es estatal Los camiones son todos municipales Los choferes son municipales No son de camioneros Y en eso tuvimos una conversación En su momento con Moyano Yo era el intendente Me llaman a mí Y mi viejo llamó como para salvar Y dijo déjame Y Moyano le dijo Yo sé que el que manda sos vos Y no el pibe Te bajó el precio Y era verdad Yo recién arrancaba Era interino Con la idea del nepotismo ¿Cómo te llevas? Diciendo che son padres El hijo gobiernan hace 40 años Me chupan huevos Me chupan huevos La gente te vota con B corta Y si no les gusta y los cagás Te vota con B larga Y elegir a Milley Es Lo más triste que nos pudo haber pasado ¿Se lo subestima a Milley? Totalmente ¿Se lo subestima a Milley? Yo creo que un poco de las dos cosas Los que lo votaron Bancan porque creen que puede cambiar Los que no lo votaron Bancan porque creen que se va a caer Pero todos bancan Porque ninguno quiere un quilombo Nuno quiere 2001 ¿Por qué ganó 2001? Para mí era más loco que gané masa Y lo decía antes Yo me hubiese sorprendido mucho De la sociedad si ganaba masa Y yo si ganaba masa No entendía más nada de política Cristina Nunca en mi vida Tuve conversaciones con nadie Como con ella O porque nunca conocí una persona Que te diga Todo lo que piensa Siempre Y te dice lo mismo Que después dice en todos lados Cristina Cristina No lo conocí en política Es una genia Yo creo que tiene que estar siempre Tenemos que encontrar nosotros Los más jóvenes lugares Para que nos guíen Y que los cargos Y los partidos Los jueguen Los pibes que tienen 30, 30 y pico también Porque no pueden jugar ¿Y cómo ves esta tensión entre Lógica La Cámpora y Kicillof Lógica Lógica Nos vamos dando cuenta Que es casi un candidato natural O 4 que es adictivo Pero totalmente Es adictivo Usted es falopa El poder es falopa Pero claro Sí Es el intendente de Berazategui Lo dije en lo más grande Que me pasó Es una experiencia Es un viaje a la luna Mi viejo es prócer En Berazategui Tu viejo es prócer En Berazategui es prócer ¿Y vos? No, yo soy el hijo del prócer Fue intendente de su ciudad natal Berazategui Con apenas 31 años Sucediendo a su padre El último sobreviviente El padre De los llamados Varones Del conurbano De la década del 90 En su momento Fue un emergente Una novedad política El hijo Del peronismo tradicional Que se identificaba Con el proceso kirnerista De hecho Llegó a decir Néstor fue nuestro perón Para definirse Sin embargo En el año 2019 Decidió a Pasarse a cuarteles de invierno Mientras le ofrecían Candidaturas Y cargo Fue un exilio interno Fueron años sabáticos Dedicados a la formación Que es lo que pasó Con Juan Patricio Mussi Más conocido como Pato Mussi A quien entrevistaremos En el día de hoy Bueno Pato Primero muchas gracias por venir Qué buena presentación ¿Está bien la presentación? ¿La escribiste vos? Sí, la escribí yo ¿En serio? ¿No se nota? Son muy buenos No, no, no No sé Bueno, escribieron ¿Hay algo de la presentación Que habría que corregir? Para nada Está muy bien No, no Bueno, vamos a empezar Por el final En el año 2019 Después de tener 10 años de intendente Sí, pero fue una decisión Después del 2017 Y yo la tenía tomada Y creo que Interna Interna Se las dije Y creo que a vos también Lo que pasa es que no te la cree nadie Yo dije yo en el 2019 Me voy a tomar unos años Para ser vecino Porque yo nunca fui vecino Y se lo decía a la gente Y si buscan archivos Yo en los discursos En esos últimos meses Por ahí decía Voy a estar un tiempo de ese lado Para ir a ver la Feria del Libro Como un vecino Con mis hijos Tenía a mi nena Iba a nacer mi nene Y decía Qué lindo ir a la plaza Que por un lado Siempre las plazas De Verazate Porque yo nunca había sido vecino Mi viejo fue muy exitoso Llegó a los 50 años De la intendencia Y venía a representar A un montón de gente Como él Que había luchado Y venía de vecino Hacia ganar una intendencia Pero yo casi nací Hijo de intendente A los 8 años Mi viejo era intendente Entonces la calle De la esquina Los pozos Los baches Nosotros nos levantábamos Para ir a la escuela Con mi hermano Y mi viejo nos llevaba Hasta Vera Hasta el centro De Verazategui Pero en la puerta Había 5 personas Y nos daban cartitas Y en el camino Mi viejo paraba En las esquinas Que la gente pasaba Esperaba el reno 11 Que sabía Y le contaba el problema Y me dejó bajar De la ventanilla Nosotros llegábamos Medio tarde siempre Al colegio Con mi hermano Pero yo me crié con esa Entonces la vi Siempre de adentro Fui intendente dos veces Electo Además de haber tenido Una formación anterior Muy cercana Me dijo Soy abogado O si había la facultad Me recibí Asumí Uf Un Formula 1 Y de golpe Le decía a mi viejo Necesito ir del otro lado No sé dónde Del qué lado Se carga nafta Loco De verdad te lo digo Dani La primera vez que terminé La intendencia Fui a cargar nafta Y no sabía De qué lado era Y era mi coche Lo que pasa Es que tenés un chofer Que te carga nafta Te resuelve un montón De cosas Cuando estás en intendencia No es solo pagar Las naranjas Las manzanas Y las bananas De la verdulería No solo No las vas a comprar Cuando sos intendente Que ya es una paja Ir a comprarla Además tenés que tener la guita Ni hablar Pero viste Con sos intendente Además están cortaditas En la heladera Está bien también Que sea así Porque ¿Qué vas a hacer? Si yo no tengo No morfo No tengo luz En casa ¿Cómo ayudo a la gente? La gente lo banca eso No es que la gente Quiere que el intendente Coma mal Tenga que ir a comprar No, no, no Pero son unos años Donde te atendés bien Tenés un chofer Pero estacionás Siempre tenés estacionamiento Entonces ahora que Busca a los nenes Al jardín Y eso O a la escuela Y eso Hay lugar para estacionar Pero ahí te vas con tiempo Vas un poco antes Vas al centro de Belazategui Y no sabes dónde parar Me gusta hacer eso Lo hago muy a menudo La gente no me reconoce Cuando ando por Belazategui Porque ando vestido así Hasta que hablo Cuando hablo Me conocen Me gusta ser vecino Espiar Ando en bicicleta Llego a mis hijos A ver un poco la ciudad Pasa de todo Está lleno de perros Sigue estando lleno de perros Vean los perros Vemos las casas La gente Saluda Quería ser vecino Y de ahí veo Mejor la política La analizo Estudio mucho Estoy estudiando economía Estoy estudiando comunicación O sea Estudio Viajo Viajo para poder Pero viajo por acá O sea voy a ver un cole Voy a ver un intendente Pero puedo ir con tiempo Me voy a morona A ver a Lucas Voy con tiempo Me quedo en la plaza Meto un café en la esquina Lo espero No estoy apurado Y me hace ver el partido De otra manera Y estoy viendo con claridad Cosas que yo hice pésimas Como decís ¿Cómo yo hacía eso Cuando era intendente? O decís O errores de mis colegas Que también entiendo Que desde adentro Son difíciles de ver Pero yo tengo la suerte De haber sido intendente Y ahora verlo El partido Desde la tribuna Y bueno Lo ves con amplitud Para la jugada La mirás para atrás No estás aturdido Dormís bien Y bueno Venía una tormenta El otro día Venía tormenta Así llovía Y yo ya sabía Que mi viejo Esa noche Está preocupado No duerme Dice Tu papá Es ahora el intendente Claro Entonces yo ya sé Que le pasa a un intendente Cuando dan Pronóstico De tormentas eléctricas Y es Se vuela todo Se corta la luz La gente Los quilombos que tenemos Y bueno Vivís En eso Que después no te deja ver Con claridad La realidad De la agenda De la gente Porque yo Que estudio comunicación Y que Además de político Me considero Que pude lograr Comunicarme Con la gente Y con la sociedad Lo que falla Es la escucha En general Y falla Porque estamos Adentro de la gestión Muy embarullados Muy embarullados O sea Porque No vamos a escuchar A la gente Escuchamos Al equipo Y el equipo No está para decirnos El equipo está Para que nosotros Le digamos Lo que tiene que hacer Pero para eso Yo tengo que saber Lo que pasa afuera Y no es fácil Porque con la mejor Voluntad del mundo Pero Cuando sos intendente O Axel Va y recorre La escuela Pero claro La recorres generalmente El día Que vas a la inauguración O que vas a Entregar algo O que se Y bueno Ese día La seño Viste Están todas Con el guardapol Viene el marido Están los nenes Es un acto El tema es cuando te vas Cuando te agarran solo Cuando ves que una de la seño Se toma un bondi Otra viene en auto Otra La viene a buscar el marido Otra tiene tres hijos Y otra no Y que cambia totalmente Entonces no es lo mismo La seño De la escuela Ocho De Verasategui Cuando vos Ves o segmentas La vida De la seño De la escuela De Verasategui Entonces es muy difícil Cuando estás en la gestión Por el barullo Que te traen Los colegas Que creen saber Y es que La gente Dijo que Esto lo escucharás siempre vos La gente ¿Cómo está la gente? La gente ¿Qué dice? Y por ahí nos llamaban Y Patricio La gente de Verasategui ¿Qué piensa? Mi intendente Ya no sabe ¿Qué piensa la gente De Verasategui No saben qué está La gente de Verasategui Todos los días? Se nos perdió Google sabe Lo que la gente De Verasategui Está buscando O Uber Pero el intendente Ya no sabe tanto Entonces Nos llevamos sorpresas Después Que como votan Que como eligen ¿Cómo podría ser sorpresa Algo Que tus vecinos Hacen O van a hacer De una manera determinada Y sí Porque claro Esa comunicación Que antes era Cara a cara Que es la que entrenó Juan José Ir a la calle Escuchar a la gente Voy a la esquina Sociedad de Fomento Bueno Hay que explicar ¿Qué vamos a hacer Con la cloaca? Vamos a explicar Después se dio cuenta Que esa explicación No alcanzaba En ese mano a mano Porque vas Y la gente No tiene tiempo Hoy día De ir O porque se lo podés Explicar por medio De otros medios Que hoy son Más fáciles Para que un vecino Se acerque Y ahí Es donde falla La escucha Y desde afuera Se ve con tanta claridad Que estamos O sea Cotidianamente En una agenda Que no es la agenda De la gente Que nada Es muy atractivo Verlo desde acá Muy atractivo Me quedo con una frase Dos frases Que dijiste No sé De qué lado Cargar nafta Digamos Porque tenías Evidentemente Como todos los intendentes Tenías Un chofer Un chofer Claro Naturalmente Uno no Dos Por si uno se enferma Muy bien Y claramente Hay que decirlo Los intendentes Van trabajando No tenía un chofer Me mataba yo También Por eso Esto es claro No es que Me traían Van, venís Sí, sí Bien Claramente Esa es una descripción Muy parecida A la que hizo De algún modo Millet Con la casta Con la casta Es una descripción Claramente Pero por eso te digo La gente No es que Pero no es personal La gente no reniega Que tengamos Un chofer La gente no reniega Que tengamos Una pilcha O que estemos comidos Y no tengamos El problema De la comida Porque nos vienen A pedir Solucionarnos El transporte O para sacar La sube Y los intendentes No tenemos sube Va, no sé Traemos un intendente Que tenga sube O que viaje en sube Y te estaríamos chamullando Pero siempre nos dio vergüenza Si nos preguntan En una nota ¿Y cuánto sale El kilo de batalla? Sí, ¿cuánto sale intendente? Salgo que lo estudies Te pasen un listado Te lo olvidás, Dani Ahora sí sabés Cuántos salen los alimentos? Sí, en general sí O sea Los que compro yo Sí, voy a comprar El caucil Le decían a la mamá No, yo lo pagué Tengo el caucil De 2.500 ¿Y cómo sabés? No, porque fui a comprar El caucil No tenés manera De aprenderlo Si no Si es mucho Si es poco Cómo te regala A ver, de alguna manera Vamos a plantear De esta manera Un intendente En ejercicio Conurbano No sabe Usualmente El precio de los alimentos Lo puede saber Porque lo estudia Pero no tenemos Un problema fundamental Que tiene la gente Que es el económico ¿Hay manera de resolverlo? No, la gente no reniega De que no tengamos ese problema Como un futbolista Vos vas a la cancha Y la gente no reniega De que el jugador Esté pago Y sin embargo La gente llegó en bondi Le empangó la entrada Y no tiene laburo Y va a la cancha Después lo putea Con esto de Vos que ganás Y jugar Claro Tenés que jugar Ganar bien Jugar Ser respetuoso Para eso te pagamos Te dicen No bardear Hacer las cosas bien Vos podés caminar Por las calles Y por eso camina Mi viejo también Vos podés caminar Tranquilamente Solito con mis hijos O ando en bicicleta Vos podés caminar Por la Por donde sea La principal de Verasategui Por donde sea Con tus dos hijos Por donde sea Por donde sea Después obviamente Capaz que hay alguno Que te hace un reclamo Claramente Totalmente Me dan un currículo Me dicen Preguntarle a tu viejo Si me puede ayudar Pero lo digo Desde el La gente no se enoja De que tengamos Cierto privilegio Para cumplir esa función Si lo que ahora Le llaman No sé Empatía Que no sé si es así Pero si En realidad Viste cuando decían Cercanía O empatía Le llaman ahora Sentido común O sea Ser empático Es no bardear O sea Si te cortó la luz Todo verásategui Que vas a ir a comerte En tu casa O sea No es meterte Con botas No es ir a comer Un guiso En un lugar Donde los ayudaste Eso no es empatía Porque la gente sabe Que vos después No comés guiso En tu casa Con arroz Porque te ve la pilcha Y sabe que vos no comés Guiso con arroz Entonces ¿Sabes que podés comer Guiso con arroz Porque te gusta? Podés comerlo Porque te gusta Pero no comés Pero lo estoy diciendo No porque no hay opción No porque no hay opción Entonces En esa La empatía es ayudar Pero no es Más que eso Ya está Ya fueron las épocas Yo también En algún momento Pensaba Me filmaba Vendiste humo No es vender humo Pero te convertís Éramos comunicadores Te pones el celular Te filmás En selfie Todo el tiempo Vimos una manera De comunicar Nosotros para comunicar Teníamos que salir En un medio Una radio La foto Era Y de golpe Te encontrabas Con que colgabas Una foto vos solo Todos los días En el lugar que querés Por eso es el abuso De fotos Y de comunicación Porque es como Que tenemos un afiche Por minuto Y tapamos con un afiche Nuestro propio afiche Pero esto Que todos hicimos Que si llegaba a la escuela Con dos asistentes Un chofer A entregar una licuadora Fue cambiando Fue cambiando Fue cambiando ¿En crisis eso? Está No Se terminó A mí ya En los últimos años Era Que licuadora Vení acá Y eso pasa también En el conurbano ¿Cómo dice Vení acá? Vení acá Vamos a hablar en serio Y eso te lo da El conurbano O sea Te lo da Cuando vos gobernás Cuando estás en la calle Cuando te lo haces Vení Está bien la licuadora Pero vení Acá tenemos Este problema Este problema Y este problema Entonces Te bancan Te respetan Sabe que tenés que estar Un poquito mejor Para poder ayudarlos Pero después Es la trayectoria Y esto que siempre digo Fui intendente 10 años Estuve otros 10 Con mi viejo Con mi viejo Lleva 40 años Desde que ganó La primera vez Casi 40 Va a cumplir ¿A vos te parece Que pudo haber cagado gente Y seguir 40 años? ¿A vos te parece que Si cagaste gente Cagar gente no es Es decirle Hola sí Dale El lunes te veo Y el lunes no te veo Esos cagar gente Y claro O sea que te digan Te dice que sí Y no Te dice el lunes Y no es nunca O te dice Claro O sea El método es no cagar El método es no cagar El método es no cagar Es decir Si es sí Es sí Si es sí No es no Y punto Te bancan todas Las demás Todas las demás Y yo también Como intendente Me atolondré Pensando que eran Mil cosas Las que te pedía la gente Y ahora veo de afuera Son 4 o 5 ¿Qué es 4 o 5? ¿Cuál es? Que tengas las calles En condiciones Que estén Alumbradas Que trabajes Lo mejor que puedas La seguridad Sabiendo que no es tuya Y que la tenés Compartida Saben que nadie La va a poder resolver Y que camines Y sepas lo que está pasando Más o menos Por tu ciudad O sea No mucho más Todo lo demás No es que no se agradece Si haces una cancha De hockey De fútbol O si haces un recital O volver a rock Pero la base Es que los servicios Y que hagas obras Y que estés al tanto Bien Tema policía ¿Cómo maneja un intendente El vínculo con la policía? Toma agua El intendente Mandato cumplido Pato Busi A mí me tocó una época Donde Yo fui intendente Cuatro años con Cristina Y cuatro años Con Macri Pero bueno Había sido secretario De gobierno de mi viejo Durante el gobierno El primero de Cristina Y el de Kirchner Y en ese momento Constantemente El problema de la policía Es que bueno Que lo maneja La provincia de Buenos Aires Pero que claro Los que conocíamos Un poco lo que sucedía Éramos los intendentes Y empezaron a discutirse Las policías comunales Que porque no había Una policía Por cada uno De los municipios Se intentó hacer Un poco de eso De hecho En mi último mandato Por primera vez Nosotros como intendentes Comprábamos No sé Armas o O chalecos Para la policía Pero era una cosa Muy rara Una relación Con la bonaventura Extensa ¿Cómo es? Mirá La realidad es que Eh El jefe de calle Es el que sabe Lo que pasa en la calle Es el que le cuenta El comisario Y el comisario Es el que va sabiendo Si vos tenés vaca En Santa Fe Y no vas a Santa Fe Y preguntás Te van a decir Son 40 Son 20 Son 10 O se murieron 4 El jefe de calle Es el que sabe A partir de ahí El respeto con el comisario Que es el que Sabe Eh Supuestamente Y nosotros Y nosotros los intendentes Nada más Nos relacionamos Con el comisario Con el jefe distrital O sea No tenés El poder Sobre la policía Porque no sos El que le paga el sueldo Porque no es tu policía Pero los quilombos Los tenés en tu ciudad A mí me ha dicho ¿Tensas? No es tensa No es tensa Nunca fue tensa Es difícil Pero si vos tenés Un quilombo de seguridad En tu distrito El quilombo lo ator Sí Nosotros Nosotros por lo menos Y mi viejo Hace exactamente lo mismo Cuando un comisario Creemos que no funciona Porque la gente Nos lo va diciendo Le trasladamos al jefe Y nunca sugerimos Un comisario Jamás Tengo un candidato ¿Usted quiere a alguien? No No porque no los Que los motos No, no No tengo a nadie No tengo candidato Ponelo Y yo te digo Si anda bien o mal Pero hoy es uno De los problemas Que más la gente Plantea en la calle Y te da una impotencia Total Porque además Comunicacionalmente En algunos momentos A propósito Te lo dejan a cargo Un intendente Entonces la gente Te hace una marcha A tu casa Porque había sucedido Algo Entonces tenés La responsabilidad Y no el manejo Pasa Está un poco confundido En algunos aspectos La gente en general No sabe que Los hospitales Son provinciales O las escuelas O en este caso La seguridad Porque nosotros también Vamos mucho a las escuelas Vamos al hospital ¿Vos estarías a favor Como intendente Que te bajen Los recursos Para la seguridad Para la salud Para la educación Y los gestionás Vos Pero obvio Claro que sí Si son mis recursos Si son los que Me los vas a dar Siempre con el tema De la coparticipación Y la autonomía municipal Que nunca en realidad Se respetó Porque si no Cada municipio ¿Vos estarías a favor de eso? Sí, totalmente ¿Vos pensás que En Berazategui Habría mejor salud Mejor educación Mejor seguridad Si te bajaran La bola de recursos Sí, por una cuestión Sí, por una cuestión De descentralización Administrativa Y de ejecución De dinero Vos pensás Que una escuela Que en Berazategui Tiene un problema Más allá de que Un consejo escolar Tiene descentralizado Algún recurso Después una escuela De Berazategui Depende de decisiones Que suceden En La Plata Imagínate lo mismo En Bahía Blanca Esto no es un problema De este gobernador Todos intentaron Descentralizar Y descentralizar Y armar Y regionalizar Pero sí Es un problema Y los municipios Generalmente Administramos más De lo que Deberíamos administrar Porque mi viejo Decían que eran Los municipios De las 3B Basura, bachó Y bombita Decía él Basura, bachó Y bombita Que a eso se dedicaba Antes un intendente ¿Y ahora? Y fíjate ahora Ahora La educación En las escuelas En la capacitación La Que venga O sea Promoción de industrias Seguridad Cultura O sea Vas a ver Relacionado un municipio Con desarrollo cultural Y está re bien Que así sea Está re bien Que así sea Pero Sategui siempre fue Como El primo pobre ¿No? Del sur Sí Habíamos sido El patio trasero De Quilmes En el patio Lo voy a decir No espejorativamente Así tal cual Como el basurero De alguna manera Teníamos la cloaca Por un lado Que descargaba Ahí Entonces nos decían Ah, ¿dónde vive? ¿Dónde está la cloaca? Y después Éramos el patio Trasero de Quilmes Y nosotros mismos Yo en una charla Que di cuando Hice mi última Apertura de sesión La última Esa Hasta muchos decían Les daba como vergüenza Les daba vergüenza Entonces yo no lo cuento Porque habíamos hecho Una remera Con amigos Que decía Quilmes Una vez que fuimos A Mina Clavero A veranear Para que nos pregunte ¿Dónde soy? Decíamos de Quilmes ¿Vera Sategui dónde? Al lado de Quilmes Pero eso fue cambiando Fue cambiando Porque creo que El secreto Más allá De mi viejo Y de mi viejo Fundando Ver a Sategui Con un objetivo Claro La continuidad Fue Fue lo que hizo Al éxito De Ver a Sategui Porque mi viejo Empezó a estatizar La basura En los 90 Viste una cosa de loco Yo digo ¿Por qué la estatizabas En los 90? Y yo pagábamos La colección de basura En la Sategui A los 90 Es estatal Es estatal Hoy es estatal Hoy es estatal No hay ninguna empresa No está tercerizado No está tercerizado Los camiones Son todos municipales Los choferes Son municipales No son de camioneros Y en eso tuvimos Una conversación En su momento Con Moyano Para que Nuestros camioneros Tengan un salario mejor Pero no sean del sindicato Porque no podemos sostener El salario del servicio Me imagino Lo que habrá sido Esa conversación con Moyano ¿La tuviste vos? No la tuvo mi viejo con él Yo era el intendente Me llaman a mí Y mi viejo llamó Como para salvar Y dijo Dejame Y Moyano le dijo Yo sé que el que manda Sos vos y no el pibe ¿Te bajó el precio? Y era verdad Yo recién arrancaba Era interino Ah Era interino Ah, era interino Pero además, verdad Jefe político Me la sentí O sea, es mi viejo Porque se le ocurrió Ser intendente En un momento Después de ser médico De haber hecho ya una vida Vos qué edad tenés 54 54 Mi papá fue intendente En los 50 O sea, arrancó Como una segunda vida Con tres hijos Y habiendo sido médico Y cambió la realidad De una ciudad Con ese tinte Que vos decís Que suene distinto Verazategui A lo que sonaba Ese es el gran cambio Después que haya sido Por una cosa O por otra ¿Cómo fue ese diálogo Entre Hugo Moyano? No sé Fue por tener No, yo me acuerdo Que le dije Paz ¿Sola fue? No, no sé Creo que fue por tener Qué linda cena Esa No, pero fue más tranquila Creo que mi viejo Le dijo Che, están ahí Metiéndose en vera Como diciendo No da Tenemos X cantidad De choferes Que a vos no te hacen La diferencia Y a nosotros Nos revienta el servicio Y él le dijo No, yo no Mi pibe Por Pablo Y creo que mi viejo Le dijo Mira que Como diciendo Ni mi pibe Ni el tuyo Fue así, eh Porque Pablo Era el que había Entonces dijo Nada, que mi pibe Acá mandas vos y yo ¿Pedían por Covelia? Claro, querían En un momento Que los Que los choferes Sean No, no Los camiones no Decían que los choferes Sean del sindicato O sea Que se sindicalicen Los choferes Que 400, 500 choferes Verazategui tiene Al tener todos esos servicios También hace a la practicidad Es muy ágil De los 100 pesos Que gasta un municipio ¿Cuánto es en recolección De residuos? No, te lo No sé Te digo en general El presupuesto Pero para un Para un municipio Como Verazategui Te lleva entre 8 puntos Menos de 10 puntos Del presupuesto La recolección Y en un municipio Vecino 30 28 ¿Cómo? 28 30 Y en algún municipio Más chico General Rodríguez Creo que tenía Una empresa Familiar de esa zona El 15 Y nosotros lo hacemos Por el 8 Por el 9 Cuesta mucho Mucho laburo Mucho sacrificio Porque tenés que estar encima No es lo mismo Tener 500 choferes tuyos Que llamás Al decirle No anda Pero también tenés Una agilidad Que hace que Más allá de la recolección El mantenimiento De la vida pública Es más importante O es tan importante Como que es poder Mandar Un camión A no sé A cortar un árbol A hacer un pozo Y apapar un bache Y que eso sea tuyo Entonces lo administras Pero bueno La coronaria Si te queda No es lo mismo Lo hace Granados Lo hace muy bien De hecho Tiene una flota de camiones Que siempre Van Alejandro Granados Y el gato Y el gato ahora Pero digo que Van ahí Están los camiones El gato es Gastón Granados Que es el hijo Y también Una historia parecida De sucesión Y de padres intendentes Muchos años Y de una sucesión Parecida a la que Nos dos hicimos Si baja Un plato volador Y te pide Que expliques Por qué ganó Milen Se para acá El marciano Yo Para mí era más loco Que gané masa Y lo decía antes Yo me hubiese sorprendido Mucho De la sociedad Si ganaba masa ¿Por qué? Porque Porque pensaba Que era imposible Que una sociedad Pueda Soportar semejante abuso De tantos años Y estaba soportándolo Sacando la figura De masa en sí De nosotros Por decirlo No me hago cargo Cuando estuve en el gobierno Hace cinco años No ocupo un cargo Y también me los ofrecieron Pero Lo digo desde Pensar Que no se van a ir Porque no tienen Dónde ir Es abuso Y es violencia Es estar en el medio Del campo Y que vos digas ¿A dónde se va a ir esta? ¿Con quién se va a ir esta? Y pa Pa Y un poco más Va a aguantar Va a aguantar Va a aguantar Porque mirás para allá Y no hay nada Entonces ¿Y con quién se va a ir? Las opciones eran Patricia Burri Mirás Y no puede ganar Bueno Por eso hasta se pareció Que lo peleamos Pero yo no lo podía creer Yo lo decía Se lo decía Padre no lo decía en público Pero los que saben Y los que me escucharon Y creo que vos me habrás escuchado Decir Que yo Si ganaba masa No entendía más nada De política Me pasó Me pasó como Viste cuando Porque claro Se caen los esquemas Me pasó con San Paolo Y cuando fue a la selección Si un equipo viene Gana ocho partidos Y sale campeón del mundo Entonces es así Tan fácil Y todos Pedían No se hace ocho goles Messi Hizo uno Dos Tres Cuatro No llega Bien Eso por más ¿Qué méritos Millet? ¿Por qué Millet? Pregunta Yo no termino de saber Si Millet es Millet Si admiro Su Haberse puesto Al frente de una idea De otras personas Que lo ponen al frente De esa idea Y que lo bancan Todos sabemos Que no vas a canales De televisión Todo el día Si no te bancan O si no te invitan Y si no te invitan Y no tenés manera No te invitan Entonces Me parece que Encontraron una figura Donde En medio de una pandemia Como la que teníamos Y veníamos Que es una guerra Nadie sabe explicar Nos dejaba a todos Medios drogui No entendemos nada Que queremos después De la pandemia Fue muy fuerte Un gobierno De Alberto Con la vicepresidenta Que por ahí Le mandaba una carta Y nosotros En medio de ese Como diciendo Estamos en otra Y la gente Estaba cada vez peor Y creo que Era hermoso Ese mejunje Para que aparezca Millet Muy inteligentemente A robarnos Un montón de cosas O sea El peronismo Es ascenso social El peronismo Es sacrificio O sea Pero bueno Está claro que nos robaron Que la cultura del trabajo Parece ser que no es la nuestra Y nosotros Por lo menos yo El peronismo que yo aprendí Es Sacrificio Cultura del trabajo No Yo No es meritocracia Y no sé cómo le querés llamar No sé cómo le querés llamar Pero yo soy de los que también Me olvidé de mirar A los que estaban esperando el bondi Por atender a los que no tenían Absolutamente nada No Y esto No lo tomo Ni como un error político Ni como si Bueno Pero lo observo A ver si entiendo Los que no tienen Absolutamente nada Hubo una política Social Llamémoslo Planes sociales Sí O sí Y los que saben el bondi Son Los Meritocratos Los trabajadores Nos olvidamos un poco De los trabajadores Claro Claro La clase media Que estaba esperando el colectivo Y hoy también Le chorían el celular Le chorían la bicicleta Que son los que van a laburar Todos los días Y al que estaba esperando el bondi Lo representó mejor Millet Me parece A él le fue bien a él Pero lo representó mejor Millet Y a un montón de otros trabajadores Porque Cuando nosotros decimos Recuperar la cultura del trabajo Por lo menos yo, Patricio No me refiero a un montón de fábricas Y amo todo Porque la verdad es que yo Hablo con los pibes En general Y laburan Y laburan de un montón de cosas Que no son una fábrica Pero son laburo Solo estamos identificando A los que manejan el rapi Porque podemos De alguna manera Tipificarlos entre una Como decir Los reniceros De aquel momento Ahora son los del Uber O los del rapi Pero hay un montón de otros laburos Dani ¿De qué estás trabajando? Antes tenías que Eh empleado administrativo Y el pibe No te sabe explicar Pero está laburando Y está haciendo un montón de cosas Y no los tenemos en cuenta No les hablamos Le habló Millet Claro que le habló Millet Si están sobreviviendo ¿Le admirás algo Millet? Sí, claro Sí, sí Bueno Algo que dicen todos Que es la audacia No O sea No estar embarullado Por millones de jefes Que te apretan De todos lados Antes de tomar una decisión Que debe tener jefe No tengo ninguna duda Será uno o dos Pero no está todo el día Con el barullo De acá para allá Y bueno Vos elegís un camino En este país O me banca la gente Los sindicatos El pueblo O me bancan de afuera Y me ponen la tarasca El tipo ya elige un camino Y es ese ¿Y por qué la gente Está soportando el ajuste? Porque los niveles De tolerancia al ajuste Son Yo Nunca los vi en democracia Sí Esta profundidad Esta eficacia Sí Y esta velocidad de ajuste Primero Noto Que la inflación Y me hago cargo también En aquella época Que yo era intendente No lo había tomado Como algo tan importante Porque como se actualizaba Y se reformulaban los precios Y había Paritarias Pero después La inflación es insoportable Y esto ya En lo personal Sí, claro Quiero saber cuánto cuesta Un kilo de uva Loco Después si cuesta nueve lucas No lo compro más José Luis Rodríguez Zapatero Dice Que la inflación Es peor que la desocupación Yo No lo sé No lo sé de esa manera Pero veo Lo dice José Luis Rodríguez Porque creo que hoy Porque dice que La desocupación Uno tiene más herramientas Como para poder enfrentarse Vos trabajás por No sé 100 pesos Podés conseguir un trabajo Por 80 Mira Yo no torfandá En general O sea No hay La gente La gente No tiene un ex No me sorprende Ganó Me hubiese sorprendido Que gané ¿En qué lugares ganó? ¿En qué lugares le fue bien a Millet? Como en todos lados En general como en todos lados ¿En el Balotage cuánto fue? No, no recuerdo Ah, no lo recuerdo Pero en los barrios populares No sé No sé No te importa un Lamborghini Por más de que te digan Que vale un millón Y ahora vale 200 mil dólares Entonces El tema es saber Que la palta Listo La palta es inalcanzable Pero sale Y es inalcanzable Ahora Estar todo el tiempo Sin saber Si en algún momento Vuelvo o no a la palta Es más insoportable Noto un quiebre en la sociedad Rapidísimo Rapidísimo Bueno, sí En una sociedad con muy pocos Con mucho Muy parecido a una sociedad europea O latinoamericana Una masa de gente Con plata para vivir Mil, dos mil dólares 800 Y felices de decir Que estás adentro del sistema Y después el que está en negro Que es el ilegal afuera Que es el que sobrevive No vive Que es la economía informal ahora Que es la economía informal ahora Que se ve Que es el 40% Es el 40% de la población Y es el que sobrevive No vive Entonces esa obra Ya se conforma solamente Con una obra social Que esto no sucedía Pensá que Cristina se fue en un momento Y se peleaban ganancias Vos en algún momento dijiste Néstor fue nuestro perón Sí Sí, 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 tal cual Yo no lo pude vivir Tan de cerca Como mi viejo Y por eso también Tenía más Laura Bueno, vivía Lo vi, lo conocí Lo saludé Pero no tuve conversaciones Siempre se te vio identificado Fuiste El líder del grupo Octubres Que era un grupo De intendentes Sí, éramos un grupo De jóvenes intendentes Que Cristina nos había Sí De alguna manera convocado Cristina y Julio Y Julio Miguel De Vido Que estaban claramente Identificados con Con Julio Con el kinerismo Claramente identificados Con el kinerismo ¿Cómo revisás Esa 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 experiencia Porque vos Estabas identificado Como alguien Muy kinerista Y muy cristinista Sí En realidad uno Va aprendiendo A mí me llama La presidenta En ese momento Y siempre la veía La tenía muy cerca La podía escuchar No era cualquier presidenta La tenías a tiro De whatsapp Digamos No, no No de whatsapp Pero tuve conversaciones Solo con ella Nunca en mi vida Tuve conversaciones Con nadie Como con ella Porque nunca conocí Una persona Que te diga Todo lo que piensa Siempre Y te dice lo mismo Que después dice En todos lados Cristina Cristina No lo conocí en política Yo eso Es la única que conocí Porque en general Viste que Dice acá Después te va Y decís No era tan así O hay cosas Que no se pueden decir No le importa nada No entiendo El love de Cristina Es una genia El love de Cristina Y el love de Cristina Es igual Te dice todo lo que piensa Y te sorprende Porque en política Yo venía de algo Viste Donde todo es una baraja Viste Un partido de truco Te juegan al truco Todo partido de truco Entonces va partido de truco Mi viejo pateando Me abajo de la mesa Diciendo no digas eso Y bueno Vas aprendiendo Mirá Dani La primera reunión Que voy Primer vestuario De intendente Recién asumido Tengo una foto ¿Qué te va a pasar? Vamos a 3 de febrero No A la matanza Dice el intendente Se junta a la matanza Te hablo Yo Interino Y estaba Curto Otassé Eh Eh Qué sé yo El negro de Berizo Julio Pereira Lo saben Estaba el de Pilar Lo saben De Pilar Estaba el intendente anterior Peronista Como era Eh Bueno Todos Todos Vieron como 10 Más o menos Entonces yo llegué primero Segundo Voy a la Llego al despacho Estaba Fernando Pinoza Eh Llegaba El Vasco Tassé Y otro más Estaban ahí Y dicen Viste lo que dijo Daniel En el espacio Clarín Dicen ¿Qué fue el espacio Clarín? Qué pelotudo Qué traidor Y yo Viste Sí Qué traidor Qué traidor Daniel es Sioni Daniel es Sioni Salimos de ahí Vamos a una reunión Grande Ya habían llegado Todos Era más grande Había cámara Habla uno Habla el otro Habla el otro Habla el otro Cuando me toca a mí Digo Porque Daniel Que está ahí Es un traidor No El mismo Que me había dicho Me hace No podés decir eso Daniel no es eso Y me patea Quique Lezac El intendente De Berizzo Y me dice Ya lo está sabiendo Daniel Y yo un pichi Que me recebe Porque escuché Lo estaba sabiendo Daniel Ya lo está sabiendo Lo verdad Pero el otro Que me había dicho él Yo me quedé Tomé Y después dijo No Cómo vas a decir eso A nuestro gobernador Era mi primer día De vestuario Me comían a pedazos Y no Son todos re buenos tipos Son laburadores Pero bueno Había que estar ahí Cada uno juega su lugar Cada uno pelea Por su municipio Y bueno Vas aprendiendo Yo primero iba con mi viejo Miraba atrás Después me tuve ¿Cuál es el Chacarita Atlanta de Berayate? ¿Quilmes? No ¿Florencio o Varela? ¿En tema de fútbol o de política? Ah, en política Ahí como que reloj Ah, cómo le está yendo Cuántos votos sacó Cómo va la interna Sí, puede ser que ¿Florencio o Varela? No, depende No, puede ser que miremos a ¿Lomas? No, miramos toda la tercera En general Miramos Lomas Avellaneda Pero bueno Más miramos municipios parecidos O parecidos en habitantes O parecidos en conformación Pero Muchos años Vos me preguntás De aquella época Y éramos jóvenes Yo tenía 31 años Ahora me miro a intendentes A esa edad Es un montón Teniendo reuniones Con la presidenta Tomándome un avión con ella Yendo a ver al papa Que el papa lleva y nos reciba Viste un montón de videos Te tenían un favorito, Cristina Algo pasó ahí Teníamos Algo pasó Tenía cierta simpatía Por mi manera de gobernar Y de ser Y de expresarme Me parece que era así Me lo dijo Hace muchos años Que no hablo Desde el 2017 18 Que no hablamos No tuvimos más conversación No charlábamos No nos debe No le debe Interesado La última conversación Fue a solas Si La última conversación Fue a solas En el Instituto Patria Y Fue después de 2017 18 Cuando Se cerraron Las listas En 2017 Y después yo seguí Como intercambio ¿Vos decís que ahí te cagaron? No, no Porque yo quería estar En Belazategui Y siempre quería estar En Belazategui Pero había una manera De manejar Las situaciones Y las listas Que no era De mi agrado Parecía Masterchef Viste O sea Desfilábamos Y a ver A quién iba a elegir Ella en algún momento Viste Y eso era Viste Entonces O sea Está bien Yo entendía Que lo tenía que elegir Y ella era Y me honraba mucho Que me digan Cristina Quiere que vos Estés en una lista Lo que me parecía Siempre es que Eso tiene que ser Por medio de una conversación Porque es como Ponerme en pareja Con vos Y no avisarte Claro Vamos Año 2017 Se especulaba Con que vos Ibas a encabezar La lista De diputados Nacionales No De que iba a ser Compañado de fórmula De Cristina De senadores O encabezar La lista De diputados Nacionales Pero se especulaba Pero nunca hubo Una conversación Con Cristina Terminó siendo ¿Quién terminó siendo La que encabezó La que encabezó Fernanda Fernanda Vallejo Fernanda Vallejo Terminó siendo La Claramente Sí A vos te ofrecieron Un lugar Porque durante Todos estos años A vos te ofrecían Sí, sí Pero en hace momentos No quería Me parecía Que yo irme De Berazategui Con Macri Que había ganado Y hacía dos años Que yo había Sido reelecto Y parecía Que me estaba escapando En un momento Me decían Pero podría ser Una Con Cristina Vamos Lo charlábamos Pero nunca se charló Y no se charló Y como no se charló Nunca pasó nada Y yo fui Seguí siendo Intendente De Berazategui Y lo que nunca Más Estuve Fueron conversaciones Donde participábamos Porque no participábamos De decisiones Me dediqué A Berazategui A Berazategui Hoy la relación Con Cristina Está interrumpida Sí No conversó Con ella Las últimas veces Que quise hablar Por temas políticos Los temas políticos Hablaban con Máximo ¿Lo hablaste con Máximo? No Nunca más ¿Los hablaste con Máximo? No, sí En aquel momento Pero yo era Cuando era ya intendente Y también Máximo es el Para un intendente Para un actor De la política Máximo es el delegado De Cristina No, en algún momento Creo que Ella A ver Un montón de años Estuvo Hizo un esfuerzo enorme ¿Quién? Cristina Lo pienso Y lo siento Porque a mí me pasó En los ocho años De intendente Que fueron casi diez Por el interinato Terminas muy cansado Te embarulla Mucha gente Y yo creo que Delegado Parece que es cansado No está Porque sigue ejerciendo La búsqueda del poder En un sector Y en una parte Sí Pero después Ejerciéndolo De una manera Y ya con un grupo En el cual Ella está cómodo Haciéndolo de esa manera Pero yo cuando terminé Pero con nadie De hecho Máximo Ya hablamos ¿El poder es adictivo en un punto? ¿Vos pensás que es adictivo? Pero totalmente ¿Es adictivo? Es falopa El poder es falopa Pero claro Sí Vas a falopa En el zócalo Ya sé Pero claro que sí Es plata Es fama Son servicios Estamos al aire Es reconocimiento Estamos al aire Pero está bien Y pero sí Esta parte la ponemos Ponela Como quieras Pero claro que sí Pero si tenés Tenés trabajo Tenés un sueldo Y no te falta el dinero Tenés servicios ¿No? Tenés Tus servicios Cuando te digo Más o menos Estás atendido Te dices Como sos un futbolista profesional Claro que sí ¿Cómo no vas a ser adictivo? Es lindo Por eso no lo dejan En general No es fácil Por eso no es plata Te lo digo ¿Y qué otra motivación tenés además? De esas motivaciones materiales Que al final del día No, no, no La motivación es Yo sé Cómo vivís vos Y vos vivís muy austeramente La motivación es Ejercer el poder Está re bueno Pero es maravilloso Ser intendente de la Sategui Lo dije Es lo más grande Que me pasó Es una experiencia Es un viaje a la luna Pero además Si lo haces bien Y sos profesional Es como haber jugado A ser futbolista Y contar que jugaste en primero Y que saliste campeón Ganar una elección Es un montón Pero ser reelecto Por la gente Que vos fuiste al colegio Que te vote en todo tu vecino Es un montón Mi viejo fue electo Seis veces ¿Sabés lo que es eso? Es un montón Está re bueno ¿Es mejor intendente Juan José Musi O Patricio Musi Yo te digo él Y él te dijo yo No se puede comparar No se puede comparar Son dos cosas diferentes No hubiese habido Juan Patricio en la vida Intendente Si a Juan José No se le ocurría No se me hubiese ocurrido A mí En serio te lo digo Después Yo soy Viste Como el hijo Del Cholo Simeone Viste Que ya está Te querías tener vestuario Tengo mucho vestuario Sé mucho de política Me conozco Todo verazate De una manera Que ni yo sabía Que me la conocía Que es como Ah La escuela 22 Se me viene La directora de la cabeza La escuela Claro Como vos en lo tuyo Es repetición Y repetición Y repetición Es mucha experiencia Y extrañás ser intendente Un montón Sí Un montón Ese le agarra Como una especie De abstinencia De abstinencia Sí La primera vez En cuarentena Viste Claro Estábamos solo Con los nenes Encerrados Y viste Todos te dan ganas De organizarlo Armar agenda No sé Una pantalla Un pizarrón Para hacer reuniones De gabinete Y un poco más Con la familia Viste Es difícil Te voy a preguntar Hace un tiempo Que no te veo Ahora estás con Con una remera Veo Tenés muchos tatuajes Antes no tenías Ningún tatuaje No tenía Sí Este lo tuve Como era intendente Es una virgen Una virgen polaca De mi abuelita Polaca Más nuevos Son Tenés tus Tus perros Una perrita Luisa Que fue la Por la cual se hizo La clínica veterinaria Municipal La primera del país Una noche se me moría esta Y gracias a ella Me terminé Son muy fan Son muy mascotero Son muy mascotero Y muy perruno Tengo los ojos De mis hijos Que son nuevos Los ojos de tus hijos Porque girá los puños Así no se puede ver Los ojos de tus hijos Y después hay Un tatuaje Que es el mismo mapa Que está acá atrás Porque lo vi Y se dio cuenta Es el mismo mapa Que está Sí Estuvo Atrás El mapa de Berazategui Estuvo bueno Te tatuaste La ciudad de Berazategui Sí, el mapa El mapa entero Tiene mucho que ver conmigo El mapa de la ciudad de Berazategui Te lo tatuaste Como En tu brazo izquierdo Sí, pero esto fue En mi gestión Yo estaba como intendente Yo cuando Berazategui es como El amor de tu vida Sí, pero no Están tus hijos Obviamente No por ese Que es como Yo escucho A veces se lo decía A mi viejo ¿No? A donde La palabra Berazategui Vos la escuchás Para alguien que me pasó Como pasó a mí Y es como Que te vas bueno Vos que es un chafero Te vas a pasar Con ese nombre Viste que dicen Ferro Y es como que Es lo mismo A mi me pasa Con la ciudad Porque desde que nací Este tipo era intendente Y toda la vida Y toda la vida Y Berazategui Y Berazategui Y Berazategui Y compren en Berazategui Y vayan a ver Los míos de Berazategui Y haber sido intendente Tan joven Me re atravesó Me atravesó mucho Por eso Sabía que este tatuaje ¿Te gustaría volver a ser intendente? Bueno Falta mucho No lo tengo En mis planes Y hoy Día creo que tampoco Tiene mucho que ver Con el gusto Y lo digo Con un montón Acá hay algo Que dice Milei Que tiene bastante razón Más allá de la pasión Y de que te guste Es un laburo Tenés que tener las ganas La disposición Tenés que dedicarle Mucho tiempo Lo se acerta Claro Yo Como dijo El gallego Yo estoy a disposición De Berazategui Y voy a estar Toda mi vida Vos sos fanático De San Lorenzo Yo voy a estar Toda mi vida A disposición De Berazategui Si la gente Te quiere Si la gente Te necesita ¿Y cómo estás Con la gente Berazategui? ¿Cómo estás en el día a día? ¿Qué pasa? Que mi viejo Hace una gestión Muy buena Y eso repercute En mí Sin que yo Esté haciendo gestión Yo no estoy En la gestión Y sin embargo La gente me dice Che Berazategui ¿Esa idea De que pones El apellido Musi En la boleta Y ganas Es un error ¿O no? Mi viejo Es prócer En Berazategui ¿Tu viejo Es prócer En Berazategui Es prócer ¿Y vos? No, yo soy el hijo El prócer Yo soy el que aprendí Yo soy el ¿Viste de Bielsa El ayudante De campo No de Biel El que era Ayudante de campo De Bielsa Que fue técnico Estudiante De Banfield No me lo acuerdo Pero bueno ¿Vivas? Vivas Yo estaba ahí Aprendí Aprendí mucho No quedan No quedan Más que mi viejo Y yo No queda otra Persona viva Que haya gobernado Berazategui ¿Viste? Entonces Bueno Con la idea Del nepotismo ¿Cómo te lleva? Diciendo Che, soy padre El hijo Gobiernan hace 40 años Me chupa un huevo ¿No te parece? Me chupa un huevo Si la gente no quiere La gente te bota Esta frase si es mía La gente te bota Con me corta Y si no le gusta Y los cagás Te bota con me larga Te pega una patada En el orto Y sabe dónde te manda No te podés abusar Mirá Una vez me acuerdo Que me encontramos En la cancha de San Lorenzo Hace mucho Noventa y pico A un tipo Y era intendente De otro lugar Y mi papá Hola ¿Cómo andás? Y el tipo le dice ¿Cómo andás tu ciudad? Y el tipo le dice La gente me tiene harto Son todos unos for Dijo el intendente De su Y mi viejo O sea Abuel te dice Este no puede ser Nunca buen intendente Si habla mal De su gente Y me re quedó Porque Y sí Loco Sí No hay chamuyo Dani Yo por eso te digo Que no hay chamuyo La gente sí A nosotros nos putea Nos pide cosas Algunos te dicen No sé cuántos que están Pero En general Juan José No solo lo hizo Lo fundó Sino que tiene Y creó una identidad Que Que nos la trasladó Y la gente con nosotros Nos trata muy bien Es un placer Ser Musi Embrázate Es un placer Y tu viejo Es el único sobreviviente De los Llamados Varones del conurbano Todos me preguntan A mí los funcionarios Del gobierno Provincial Tu hijo es una leyenda Yo hablo con funcionarios Del gobierno provincial Muy seguido Que hoy intendentes Con los que me Todo el tiempo voy a visitar Y chavito Y todos me dicen Me dicen ¿Cómo hace tu viejo? ¿Cómo hace tu viejo? ¿Cómo hace tu viejo? Un grosso loco Primero tiene El foco repuesto En Berazategui En serio No boludea No es rosquero No es rosquero Por eso no nos gusta Que nos caguen O que nosotros Porque no rosqueás No es rosquero No es rosquero O sea siempre Confío en que la paga Y va a ser Por medio de los resultados De su sacrificio A mí me van a buscar Porque yo soy el mejor Después nos dimos cuenta Que las roscas Viste Eran Y nosotros no nos dedicamos Y yo le pregunté muchas veces ¿Por qué nunca teníamos Alguien que rosquede? Y me dijo Frase Una vez me dijo Cuando asumí Las primeras veces Me dijo Acordate que esto es la pensión La pensión Nunca la indemnización Me dijo Cuando vos asumís un cargo Es una pensión Me dijo Nunca la indemnización En el sentido De que si vos Te portás bien Te la van a renovar Pero que no te indemnices Porque si te indemnizás Sí, está bien Te llevas El paquetín Pero te vas Como se van Todos Y pasaron muchas purgas En política Y se vienen Mayores Yo creo que el año que viene Va a ser durísima De elección Y en cuatro años También va a ser muy dura Es una purga Es un cambio Es un cambio En la composición Del tejido social Que está roto De una manera Que nos duele en el alma Los que pensamos De esta manera Pero tenés que ver La realidad Y si pasó el tsunami Lo barrió ¿Cómo gobernas Lo que barrió el tsunami? Y lo que barrió el tsunami No se No se recompone Con las políticas Y con lo que nosotros Vinimos haciendo Hace 20 o 30 años atrás Entonces No es que Viste que yo te conté Que me rompí la pata Y no dejé el fútbol Me dejó el fútbol a mí En este caso La política Deja fuera Un montón de gente Porque es una purga Y porque la gente Lo decide de esa manera Y se cansaron Y elegir a mi ley Es Lo más triste Que nos pudo haber pasado Porque justamente Cuando vos te ganan Vos decís Igual me ganaron Porque son mejores Pero si te ganó mi ley Si te ganó mi ley Entonces Ver ese nivel Es importante Y por estar Ganó mi ley Está todo explicado Está todo explicado ¿Se lo subestimó mi ley? Totalmente Por eso te digo En términos de decir ¿A dónde se van a ir? Pregunta ¿Se lo subestimó mi ley? Y te pregunto ¿Se lo subestimó mi ley hoy? Yo creo que un poco De las dos cosas Sí Sí, sí Un poco de las dos cosas Siempre un espacio Esperando que se caiga el que está Y sin ningún tipo Entonces Un tipo como mi vieja La pregunta iba por la positiva Yo creo que tiene que estar siempre Tenemos que encontrar nosotros Los más jóvenes Lugares Para que nos guíen Y que los cargos Y los partidos Los jueguen Los pibes Que tienen Treinta Treinta y pico También ¿Por qué no pueden jugar? Ahora No es Arriba No ¿Por qué no podemos? Entonces Creo que tiene que estar Sí, creo que tiene que estar siempre ¿Cómo no va a opinar? Me gusta mucho El modelo de liderazgo Que hay en la selección nacional Más allá de los resultados Y que todos nos subamos A eso Pero verlo a Pablito Aymar Sabiendo quién es ese chabón Ahí atrás Con dos cositos En el partido Amistad O en los cuartos De final de la copa ¿Viste? Anotando Y verlo a Samuel Allá atrás Cada uno con un rol Sabiendo que Que Scaloni pone la jeta Pero que estoy re seguro Que las decisiones Las toman entre todos Porque te das cuenta Que es un tipo De liderazgo diferente Es diferente Conocen a los pibes Saben lo que quieren Son un tipo De liderazgo diferente El mismísimo liderazgo De Messi Es un tipo De liderazgo diferente Creo que El Patricio El Juan José Nosotros subidos Arriba de escenarios Cortando cintas Con micrófonos Diciéndole a la gente Lo que tiene que hacer O yendo a darle consejos Eso está agotado Está agotadísimo No te crees más nada No nos van a escuchar Para eso ¿Cómo fue tu relación Con la Campo? No tuve mucha relación Realmente Después del último tiempo Cuando terminamos Cuando terminé La gestión En 2000 No, perdón En la última gestión En la de Macri Cuando Cristina terminó Y estaba en Instituto Patria Ahí tuve un poquito Más de relación Con los chicos Y con ellos Y participaba En algunas reuniones Pero no tuve No fui No tuve una relación Muy íntima Bien ¿Y cómo ves esta tensión Entre Lógica La Campo Y Kicillof Lógica Lógica Nadie va a regalar Un sope Nadie regala Un metro El que ganó en su vida En la vida A vos te vas a pasar Con lo tuyo O sea que va a venir uno A sacarte El lugar Que venís corriendo Hace un montón de tiempo A mí me pasa Con Berazategui No siento que Berazategui Es como el lugar Que uno le dedicó 20, 30 años de su vida Y que Quieres que te respeten Y bueno Y ellos quieren Que les respeten Su nicho de trabajo La cámpora Digo la cámpora Por identificar O a Máximo O a los chicos Que ya no son tan chicos Lo veo Súper sensato A mí me gusta mucho Lo que hace Lo que hace Axel Sí, en general sí O sea Al principio Cuando por ahí Empezó Y fue buscando De dónde estaban los botones Y se fue acomodando No es fácil La provincia Es dificilísima Y sin embargo Es un buen gobernador Es un buen gobernador Es una gestión Muy buena Lo que hacen Laburan muchísimo Muchísimo Tienen equipos de trabajo Muy buenos Hacen Ahora Hacen Política Que todos le tienen Tanto miedo A esa palabra Que hace política Parece que sería La mala palabra Y luego lo que se resuelve Con política Son negociaciones La vida La vida Con nuestras parejas Con nuestros amigos Son negociaciones Constantes Paritarias Son paritarias Cada seis meses ¿Vos dijiste? Ponele Y bueno Imaginate Entonces Me parece que Que sí Está en un lugar Muy difícil Es muy sensato Es muy trabajador Es austero Si tuviéramos que Ir a comprar 20 litros de pintura Y tenemos que salir A pintar Los paradones De Berazategui ¿No? Si Paramos Compramos El litro de pintura ¿Qué? Paradón de Berazategui Una fórmula Para el 23 ¿Kicillot? ¿Lo ponemos? Para el 27 Ah, el 23 Se pasó El 27 Yo creo que Bueno Nos vamos dando cuenta Que es casi un candidato Natural Justo termina Su segunda gobernación Y el de Buenos Aires ¿Kicillot? ¿Candidato natural? Sí Siento que es como una cosa Que va Y ni siquiera sé Si él quiere Si lo desea O si lo tiene en su cabeza Es más La discusión Creo Y hasta Creo Que no Que no lo tiene en su cabeza Y que no es algo Que esté todo el tiempo Él pensándolo Y tengo O sea Conozco gente que dice Que te saca volando Cuando es así Y está bien No es que no lo tengas en la cabeza Está claro que Nosotros proyectamos Yo todo Mi vida hago cortes A 4 o 10 años Es una enfermedad De la gestión Que te queda Pero también sabes Que tener que pasar En los partidos ¿Viste? Como el técnico Cuando te dice Sí Tenemos que River Que juega Y dice Bueno, sí está Tenemos la copa Pero antes Tenemos que jugar con Boca Entonces eso Si él no Él lo lleva muy bien Pero La realidad es que La gente está pasando Un momento durísimo No hace falta que lo diga Sarasa Si nos ponemos a contar Porque lo dicen Lo que votaron a mi ley Y lo que no votaron a mi ley Los que lo votaron Bancan porque creen Que puede cambiar Los que no lo votaron Bancan porque creen Que se va a caer Pero todos bancan Porque ninguno quiere un quilombo Ninguno quiere 2001 Ninguno quiere bala Y la gente no tiene mucho Para donde ir Tampoco porque vos decís En Ucrania hay guerra Bueno, se van 200, 500, 1000 Pero la gente se tiene que quedar ¿Dónde se va a ir? Tiene que vivir Por más que esté en Azwich Todos los días Están esperando Que venga la noticia De que terminó la guerra Entonces todos los días Es un día más de supervivencia Todos los días están así Y esos son los que yo te contaba Y por eso sí Van a bancar eso Pero no lo van a votar En cuatro años Como pasó con Macri No lo van a votar claramente Hay que ver cuál es la alternativa Lo que dicen Tiene Cristina En su cabeza Que el gobierno va a durar Cuatro años Yo pienso igual Y que después de cuatro años Va a venir un gobierno Hoy formado por la oposición Sí, sí Con el peronismo No sé qué va a venir No creo que seamos Lo que nosotros recordamos Que somos Porque volver Es nostalgia pura Si hablar de Dije los pibes De la cámpora Que tenemos todo Tiene cuarenta y pico No somos más pibes Cuando digo los pibes Se hacen nuestros pibes ¿Viste? Entonces Yo también creo Lo que pasa Que el gobierno que venga Ahí sí recuerdo Algo de 2001 Repartiendo un poco De comida y de remedios A pagar incendios Porque el daño Está totalmente hecho Pato ¿Qué va a ser Lo primero que vas a hacer Cuando vuelvas a ser intendente? No sé porque realmente Primero que Juan José Ganó hace un año Y si eso sucede En tres años No sé ni lo que habría que hacer Dentro de tres años En Berazategui Porque no sé lo que habría En Berazategui De verdad esto lo aprendí ahora Yo sé qué gestión puedo hacer Y que puedo gobernar Berazategui Y que me saldría Pero si volvés a ser intendente De Berazategui ¿Vas a ser mejor de lo que eras? No, sin ninguna duda Sin ninguna duda Dijiste al principio Cometí muchos errores Sí, madurez Por ejemplo ¿Cuál es? Sí, madurez Política Sí, por ejemplo Política Salir a No sé Yo a putear a Macri O al diario Clarín El nombre Acuerdo que a Macri Le hiciste una En la estación Berazategui Sí, al pedo Al pedo Igual, para, al pedo Pero la estamos recordando Sí, ya sé Es como Hiciste una pisadita Que hizo TV ¿Sabes cómo me la pusieron Con la pisadita de TV? No, fue muy fuerte Sí Para, para, para Importante Vos hiciste Inauguraba La estación del tren Roca Electrificado Yo estaba caliente Porque no lo dejaron Pasar a mi viejo Claro Y vos te sacaste la foto Con la B del perónimo Sí ¿El vuelto o qué fueron? Contame el vuelto ahora No, el vuelto Que nunca me Nunca me la saté O sea, la llamaba La gobernadora Y te decían No, no Porque vos Barreaste al presidente O sea, la excusa Para barrearme Era esa Más allá de algunas Causas De algunos allanamientos Y causas Y demás Y demás ¿Viste el de la barra brava Que manda el pichi A pelear adelante? Y bueno Me pasaba Me llamaba Y decía Andá a la tele Y putea a Coso Y yo iba y puteaba Y después me llamaba a Coso Y me decía ¿Para qué me puteás? Y bueno No sé Y bueno Fui aprendiendo Y además Y más en cuanto a la gestión También Es un poco cruel la política Mirá A este nivel Sí, como todo Dani Yo creo que En estos años Estuve viendo También con claridad Otros ambientes Este ambiente Cuando conozco Para hacer medios Para charlar Con mucha gente de medios A los mismos que iba a visitar Pero con tiempo Y con ganas Poder no charlar Y la verdad es que no No, no Mis colegas Y en general Yo los admiro Los intendentes Son todos re laburadores Hay mejores y peores Tirame el top 3 Para terminar Top 3 De los mejores intendentes De la provincia de Buenos Aires Podés meter histórico Si querés No vale poner a JJ Musi Ah, forro Bueno No, no Porque ya dijiste Porque es obvio Va a ser el mejor El 1 Para mí poste El 1 de Juan José Además yo aprendí de él Y hago la misma Por eso A JJ Musi Lo ponemos como a Maradona Como a Charly García Afuera de discusión Ya está Es el mejor de todos los tiempos Y de los que yo Por ahí yo conocí Lo que pasa es que también No sé si son los mismos Que él conoció Pero bueno Ferrares sí Que yo lo conocí Como par Sí A su manera Con su estilo Su manera de gestionar Es buena Un estilo más frío ¿No? Súper frío Tiene cagando a todos No sabés lo que Tiene cagando a todos De una manera Y bueno Funca Funca de esa manera ¿Viste? Como cuando te dicen Bueno ¿Vos te funciona? Te funciona Mi viejo tiene un estilo Y yo tenía Estamos hablando De una intendencia Número uno Muy formado En general Pero no No Vamos a decir No Yo Yo Claro Sí Gracias Gracias Adiós